Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar esta mañana a la diputada Ana Paola López-Birlain, presidente de la Comisión de Educación en la sesenta legislatura. Bienvenida, ¿cómo estás? Siempre me da mucho gusto recibirte. Muy contenta, muchas gracias Ángel y saludos a todos los que nos escuchan. Y además contentísimos porque el día de hoy nos traes una muy buena noticia. Está por iniciar, será durante el próximo jueves, viernes y sábado, este PazFest. Cuéntame en qué consiste. Mira, como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, una de las mayores inquietudes que tenían los padres de familia era cómo construir entornos seguros dentro de las escuelas y generar esta cultura de paz. Pero no puedes concebir la paz únicamente en las escuelas. Tienes que reconstruir todo el tejido social. Y una de las fórmulas que me ha funcionado a lo largo de mi trayectoria es trabajar de la mano de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones, empresas, personas, instituciones públicas que están abonando a construir ese tejido social, pero no podemos seguirlo haciendo de manera aislada. Tenemos que vincularnos y todos somos responsables de una cultura de paz. Si algo tenemos en Querétaro, pues era justo esos valores comunes que compartíamos. Vivir en sociedad implica que todos hagamos algo para tener el nivel o la calidad de vida que pretendemos o por la cual llegamos aquí a Querétaro. Entonces, lo primero que hice como legisladora fue aprobar la Ley de Cultura de Paz en las escuelas, pero también los maestros no pueden solos. Los maestros necesitan la colaboración de todos nosotros. ¿Y qué vamos a hacer en este PazFest? Vamos a poner al servicio de la ciudadanía los servicios, programas, actividades, talleres e información que dan las organizaciones de la sociedad civil, que dan estas empresas con responsabilidad social y que dan las diversas instituciones públicas. Para que tú como ciudadano vayas el día 23 de septiembre a la Unidad Deportiva de San Pablo y va a ser tipo kermés, lleno de stands, en donde en esos stands van a haber servicios que te vas a poder llevar a tu escuela, talleres deportivos, culturales o artísticos, va a haber asesorías legales gratuitas, no para ese día, sino de manera permanente. Va a haber servicios de apoyo socioemocional, va a haber actividades recreativas en donde vas a poder pasar un muy buen rato. También van a estar nuestras mujeres emprendedoras que hemos capacitado para que puedan iniciar su negocio, crecer su negocio. El chiste es hacer una red de paz, una red en donde todos contribuyamos a construir ese Querétaro que deseamos y anhelamos, en donde están nuestros sueños, nuestras familias, y que si delegamos esa responsabilidad únicamente a las autoridades o al maestro de la escuela o al líder vecinal, pues estamos condenados a perderlo. Así es que este es un llamado a que somos más los buenos, pero nos tenemos que organizar, nos tenemos que unir, y ahí van a estar 33 organizaciones de la sociedad civil por las que meto las manos, que son gente de compromiso, son gente con vocación, son gente generosa, que está dispuesto a ir a los rincones de todo nuestro estado a apoyar y a llevar la cultura, el deporte y el arte a quienes no tienen la posibilidad de tenerlo. Está francamente sensacional, la verdad es que me llama mucho la atención esta innovadora propuesta, sobre todo la del día 23, donde van a tener esta especie de kermés, donde podrás llegar y solicitar lo que tú crees que puede ser interesante para tus alumnos, para tus compañeros, para tus vecinos, y llevarse ese taller, esa plática, esa dinámica, que puede ayudar bastante a continuar justamente con la construcción de un tejido social. Bien lo dices, a lo mejor en la escuela se crea, pues obviamente un entorno seguro para los niños, pero si al salir de los muros de la escuela, resulta que en la esquina pues tienes a lo mejor hay una circunstancia que puede ser de amenaza para la paz en el entorno ahí del barrio o de la comunidad, o si en la casa tenemos ahí una bronca porque pues a lo mejor hay algún conflicto emocional entre los papás, entre los tíos, etcétera, etcétera, va a ser muy complicado que podamos aterrizar eso en el día a día de muchos niños y niñas. De acuerdo, a ver, todos tenemos un papel fundamental y educamos con el ejemplo. La autoridad está obligada a generar el marco jurídico necesario para que articulemos todos los esfuerzos, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros abonar a esa cultura de paz. Desde que sales de tu casa y eres amable y cedes el paso y no te exaltas por cualquier cosa. Es resolver los conflictos de manera pacífica. Eso es cultura de paz y eso es lo que estamos promoviendo a través del desarrollo de habilidades, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo, de pues estos valores que caracterizaban a los queretanos, de que barríamos nuestra calle, de que convivíamos y conocíamos a nuestros vecinos, de que nos cuidábamos entre todos. Así es que Querétaro es eso y más. Y este festival es justamente para mostrar qué estamos haciendo como gobierno y qué está haciendo la sociedad. Que nos integremos y digamos, yo voy a llevar todos estos servicios a mi colonia. Así es que es un momento en donde podemos presumir por qué Querétaro es como es. Es gracias a su gente y es gracias a la colaboración que hacemos todos en equipo. Diputada, si yo quiero conocer más de toda esta propuesta del PazFest, ¿dónde puedo encontrar más información? En mis redes sociales estoy como Ana Paola López B. Y también pueden escribirme al WhatsApp 442-476-5736. Y con mucho gusto, ahí los esperamos, en la Unidad Deportiva de San Pablo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Va a haber conciertos, va a haber talleres, va a haber un inter... escuadras, va a haber muchas actividades muy divertidas para que la pasen bien. Pero sobre todo que quede claro que esta jornada no es de un solo día. Es una jornada que lo que tú aproveches ahí te lo vas a llevar de forma permanente a tu colonia, a tu escuela o a tu centro de trabajo. Tómenlo en cuenta, amigas y amigos. Y ahí nos vemos en la Unidad Deportiva de la San Pablo. Este sábado a partir de las 8 de la mañana se va a poner... a partir de las 11, le puse yo aquí 8. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se va a poner bien interesante. No se pierdan esta oportunidad de vivir este momento en compañía, por supuesto, de sus seres queridos y sus familias. Diputada, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Igualmente, Ángel. Muchas gracias y ahí nos saludamos. Ahí nos vemos este sábado. Ha estado con ustedes esta mañana la presidenta de la Comisión de Educación en la sesenta legislatura en el Congreso local, la diputada Ana Paola López Birlain. Son las 7 y 45. Jimena Raya.